Bueno, amiguitos, como sabrán, han salido unos nuevos puños que cambian de color, así que vamos a estar jugando una partida en clasificatoria, pero solamente podemos usar los puños. Pero antes de empezar, quiero que todo el mundo deje su like con la rodilla para así llegar a la meta de los 20.000 likes. Dicho esto, comencemos. Ah, Rosy, me agrada este chico. Ey, amiguitos, me encuentro aquí aterrizando en Factory para ver cuántos enemigos caen ahí y agarrándonos a puñetazos, así que vamos aterrizando por ahí. Como pueden ver, estoy con el gatito, pero el único defecto es que no traigo la habilidad del pingüinito. Una vez más se me olvidó esa habilidad, loquito. ¡Lo que faltaba! Sí que va a ser un gran problema no tener para el club, pero vamos a tratar de conseguir moneditas y así poder comprarlas. Uy, tenemos a dos enemigos que están aterrizando justamente aquí. ¿Tenemos compañía? ¡La tenemos! Así que vámonos con todo, a ver, estamos aterrizando por aquí. Uy, hay tres, ¿eh? Hay tres enemigos, creo que uno cayó abajo. Supongo que sí, ¿eh? Uy, tenemos aquí al primer enemigo, la primera víctima, loquito. Uy, no le consigo dar, ¿eh? Está un poquito difícil. Está un poquito difícil, loquito. Le bajé menos 100 de vida, perfecto. Uy, que lo mato, uy, que lo mato, loquito. No, 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 se está escapando, se está escapando. Ey, ey, ven para acá, chimuelo. Ven para acá. Vamos, loquito, activamos la habilidad del bicho. Para así correr rápido. A ver, ven para acá, loquito. Ay, es que se me está yendo, ¿eh? Está un poco difícil jugar a puños. Uy, uy, que lo maté. Vamos, vamos a nuestra primera kill, ¿eh? Tenemos por aquí otro enemigo. Al parecer es una diablita, ¿eh? A ver. Uy, me está haciendo la amigación. Me parece sospechoso, ¿eh? Sospechoso que alguien te haga la amigación en 2022, loquito. A ver, la vamos a matar. Vamos, loquito. No, 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 se me está escapando, se me está escapando. Ey, ven acá que no he terminado contigo. ¡Alto, agapito! ¡No huyas, cobarde! A ver, a ver, a ver, vamos a hacer la amigación porque ya somos muy buenas personas, ¿eh? Solamente porque soy pacífico, porque si no la matamos. A ver, chacalita, ven para acá. ¡Oblígame, perro! A ver, a ver, se me ocurrió una buena idea con este mote, uy, del de ahí que viene, ¿eh? ¡Es súper da! A ver, a ver. Uy, loquito. Creo que ya lo vio, creo que ya lo vio o no lo vio. Porque no viene, ¿eh? A ver, ¿qué pasó, qué pasó? Una vez más lo hacemos. Uy, uy, ojito. Soy todo un galán. Ya me vi amiguitos, pero aún así no se acerca, ¿eh? ¡Qué raro! A ver, a ver, nos quedamos quietitos. ¡Ah, ya sí! Vamos a hacernos pasar sin internet ahorita mismo. Para que cuando venga y se acerque, le tiramos un puñetazo. ¡Pam! Y la derrumbamos, aunque eso sería muy malífico de mi parte, pero bueno, hay que aprovechar el bug. ¡Claro que sí! A ver, loquito. Nada viene. Uy, ya se movió, ya se movió. A ver, ahí hay. Ahí hay, que aquí viene, ¿eh? Pero viene a pasito de tortuguita porque no viene corriendo. A ver, ya sé que estás ahí, chacalita, así que no te hagas. Vamos a ver el emoticito. Uy, loquito, uy, loquito. ¡Vamos! A la bestia, este mote de transformación sí que está demasiado épico. Ojito, 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 que aquí está, aquí está. Uy, le hacemos la migación. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Ojo con eso. A ver, no sé lo que pretende, pero si llega a hacerme daño. Uy, loquito. La que se le espera. Uy, creo que vamos a hacer el emoticito aquí de corazoncito para conquistarla, ¿eh? Uy, ojito, ya tenemos duda. Ya tenemos duda, amiguitos. Señor, qué suerte tienen algunos. A ver, a ver, creo que no tiene intenciones de hacerme daño, así que por ahora hay que hacer la migación, ¿eh? A ver, a ver, acércate un poquito más, ¿eh? Hay que tomar la confianza, hay que iniciar con la iniciativa, loquito. Porque es lo que un hombre hace. A ver, la migación. Ya está, ya está, amiguitos. Creo que ya somos amigos, ¿eh? Ya lo somos, ya lo somos. ¡Sí! ¡Gracias, espitirus del cielo! Uy, loquito. ¡Uy, picarona! Me dio un corazoncito, así que yo también le doy. Se lo devuelvo. Y ojito que me tiro un dance por ahí. A ver, a ver, se movió, ¿eh? Se movió. Yo también tengo por aquí la danza del fuego. Las manos hacia arriba. ¡Uy! Ya es toda, wey. A ver, se quedó quietita, ¿eh? Qué raro. ¡Uh! Me estaba haciendo malecito. Pero bueno, vamos a irnos abajo. Pero hay que tomar todas las armas que están por aquí para evitar que me haga daño, ¿eh? Pensar correcto es lo que hago. A ver, me llevo todo esto. Lo siento, querida. Pero por si acaso, ¿eh? Hay que tomar un poquito de desconfianza porque no sabemos sus intenciones. Así que vamos a coger por aquí la mochilita. Y tenemos por aquí un bateceño, loquito. Con permiso. ¡Con permiso! Y sí, lo sé. No podemos usar las armas, pero por si acaso. Aunque ya no tiene sentido porque la amiguita ya encontró. Pero por aquí tenemos una pared, perfecto. Hasta ahorita no me he hecho daño. Y eso que está armada, ¿eh? Sospechoso, loquito. Bueno, por aquí, ¿qué más tenemos? Uy, moneditas. Esto es mío, esto es mío. Tenemos más moneditas. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, loquito. Uy, cuidado que me voy volando. Cuidado, me derrumbe ahí el barril, loquito. A ver, nos acercamos hacia ella, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Pero qué hice? Bueno, amiguitos, nos encontramos aquí en otra partita de duelo de escuadra. Porque el anterior, el anterior me hice la automolición yo mismo. Uy, ¿lo matamos? No, que me robaron la kill. Pero por aquí tenemos una cajita. Uy, 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 uy. Solamente era una granada. Pero por aquí tenemos un enemigo. Uy, loquito. Lo agarramos, lo agarramos a puñetazos, ¿eh? Ay, estuvo cerca. Vamos a agarrarlo. Venga, chupacá, venga, chupacá. Uy, loquito. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, otro me robó la kill. Eso era mío. ¿Pero qué le pasa a este escuadra? Se están robando por aquí. A ver, tenemos el último que queda. El último que queda tiene que ser mío. No puede ser. ¿Qué rateros son aquí? Te pasas, hijo. Te pasas. Ok, en esta ronda sí me voy a poner las pilas. Así que aquí vamos. Aquí vamos. Uy, ojito. Ah, me han reconocido, loquito. Me están haciendo la amigacía. Pero nosotros nos vamos a los puñetazos. Vamos, loquito. Uy, ¿el que sigue? ¿El que sigue? Mejor me lo remato. Antes que me maten. Uy, me mataron. Ayuda, ayuda. No, loquito. Me hicieron el sanguchito. Espero que mi escuadra haga la vengación ahí, ¿eh? No creo. A ver los vengadores. Tenemos al vengador Halcón. A ver, a ver si se mata uno. Uy, se lo mataron, loquito. No puede ser. Ah, qué patético eres. Esperaba más de ti. Rayos, a ver, vamos a ver al siguiente vengador, loquito. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Uy, la mujer maravilla. A la bestia le dio a un tío rojo. Uy, no está nada mal, ¿eh? Ahí, ahí. Uy, loquito. Ten cuidado. Vamos. No. Se metió el otro y le hicieron el sanguchito por detrás. No puede ser. Miren ese conejito. Me la va a pagar, ¿eh? Se llama Noobies. Hora de hacer lo que siempre hago mejor. ¡Matar, matar, matar! Vale, en esta ocasión vamos a comprar un buen casco. Así que vamos a comprar por aquí el nivel 2. Aunque se puede mejorar el nivel 3. Pero espéreme para comprar para el glue por aquí. Listo. Ahora sí, los vamos a mejorar. Porque solamente vamos a usar los puños aquí. Listo. Ahora sí, estoy chetadísimo. Estoy al máximo. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, bueno. Aquí vamos. Y si se preguntarán por qué estoy jugando en duelo de escuadras y está en clasificatoria. Es que no me empareja, ¿eh? No me empareja, loquito. Me sale puro boi. Así no tiene sentido. Miren, por aquí tenemos enemigos. Muy, loquito. Dejen su ley parar en la cabecina. Uy, buenísima. Aunque tenemos otro por aquí. Ten cuidado. Vamos, loquito. Lo matamos. Uy. Uy. No, estuvo cerca. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Nos retrocedemos, ¿eh? Retrocedemos. Por ahí se lo mataron. Y miren, por aquí viene otro. Por aquí viene otro. Sí, que nos vamos con todo, loquito. Vamos. Toma, loquito. Le inventamos la cabecina. Por aquí hay otro, ¿eh? Ten cuidado. Tengan cuidado. Primero hay que rematar a este. Perfecto. Uy, no le consigo dar. Qué malísimo que soy. Se mataron a uno por ahí. Pero aquí voy. No, no, no puede ser. No puede ser. Me dejaron tocadísimo. Cuatro de vida, loquito. Uy, que me lo agarro. Uy, que me lo agarro. No, 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 no. Uy, ten cuidado, Jarrito. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. A la bestia. Mátelo por ahí. Es todo mío. Buenísima el cone. Se hizo una. A ver, vamos a hacer el emote de evolución para ver cómo reaccionan. Nadie me está viendo, loquito. Pero bueno, vamos dos a uno. A este paso sí vamos a ganar. Así que ya saben, amiguitos, qué tienen que hacer. Comentando un corazoncito amarillo. Ahí en el chat y dejando su like. Vamos a comprar esto por aquí. Chalequito. Y por aquí tenemos la orizolalina. Sería muy mal de mi parte comprarla. Cierto. ¿Ah? Cierto. Así que continuemos con el reto y se preguntará mi escuadra. Pero este tipo, este tipo, ¿cómo logró cambiarse de skin? Qué buena pregunta, Dorothy. Es una mouse que herramienta secreta, eh. ¿Para qué es esta escopeta? No te alarmes. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Vamos a ver el equipo contrario cómo reacciona. Porque yo estaba con el payasito amarillo, eh. No, 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 no. Bueno, sí. Pero quiero ver su reacción cuando vean este skin, loquito. Así que vamos con todo. Vamos con todo. A ver. Por aquí, ¿dónde están? No los veo, no los veo. Creo que se escondieron. A lo mejor están por allá. Por esa garita grande, loquito. Ya los vi. Tenemos dos al costado y tenemos uno aquí al frente. Este tiene que ser mío, loquito. Este tiene que ser mío. Así que preparen los puñitos. Empiece la cacería. Así que preparamos los puñitos y aquí vamos. Uy, que se acerque hacia mí. Vamos. Vamos, loquito. Uy, pelea de puños, eh. Pelea de puños. ¡La vas a matar, perro! Toma, hermanito. Le dimos 550. Ahora lo rematamos antes que alguien lo revive. Y también le vamos a mostrar el emote de revolución. Para que se sorprenda, eh. Mi corazón tiene pura maldad. Y el enemigo dirá. ¿Y este que usa texturas o qué pedo? Bueno, bueno. Aquí vamos. Tenemos a un sobreviviente, eh. A ver si lo logramos matar a puñitos. Ya vamos como dos o tres kits con puños. Así que esto se está poniendo épico, loquito. Uy, se lo mataron. Buenísima. Ese me cuadra. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Bueno, amiguitos. Vamos tres a cuatro. Este es el punto de gana. Así que vamos a acercarnos lentamente y sigilosamente. Porque por aquí deben estar ellos, eh. A ver, a ver. Uy, tenemos aquí a uno. Aunque me va a agarrar por detrás. No, 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 no. Uy, 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 loquito. Estuvo cerca. Buenísimo. Se lo bajaron. Uy, tenemos aquí. Ay, pensé que estaba de boxito. Pero no, 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 no. Esto es un jugador insano. Tengan cuidado, eh. Tengan cuidado. Uy, que se está curando. No puede ser. Buenísimo. Lo remataron. A ver si. Déjenme el último que queda, eh. Déjenme el último que queda. A ver, primero nos curamos. Uy, no. Se mataron al vengador halcón. Ay, no, no, no. No, 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 no. El bicho. Uy, estuvo cerca. Estuvo cerca. Culele, culele, culele. Ay, no puede ser. No puede ser. Me va a matar. Nos tiramos. Nos tiramos, loquito. Uy, estuvo cerca. Casi me acaba, eh. Ahí te voy, San Pedro. Ah, pero lo mataron. Buenísima, buenísima. Hemos ganado esta partida solamente a puños, eh. Hemos cumplido con el reto. Así que todos tienen que dejar su buen like. Claro que sí. Bueno, amiguitos. Si les ha gustado este video, suscribanse y dejen su like. Les quería decir que tengo un canal nuevo que se los estaré dejando aquí. Ahora sí, nos vemos.